Música Primera salida a las 8 de la mañana desde el monasterio de San Martín, colmeta en el mismo monasterio. Etapa de unos 32 kilómetros aproximadamente con un desnivel positivo y negativo de 1300 metros. Habituallamiento kilómetro 4 y medio aproximadamente en Riva del Lago Viejo, kilómetro 14 y medio aproximadamente en Presa Rota después de haber superado el Cañón del Tera, kilómetro 24 aproximadamente en la Laguna de los Peces y último habituallamiento en la localidad de Vigo de Sanabria, que desde allí nos quedarán unos 2 o 3 kilómetros para finalizar la Ultra. Primer habituallamiento líquido, segundo habituallamiento de Presa Rota sólido líquido, tercer habituallamiento de Laguna de los Peces sólido líquido y último habituallamiento será en Vigo de Sanabria sólo líquido. Comenzamos la prueba saliendo de la localidad de San Martín, superaremos aproximadamente unos 100 metros de desnivel para meternos en la senda de los monjes que hemos ascendido el día anterior, con lo cual descenderemos unos 250 metros, 300 para desembocar en la localidad de Riva del Lago Viejo, kilómetro 5 aproximadamente. Desde la localidad de Riva del Lago Viejo hasta Presa Rota, aproximadamente 9 kilómetros y medio, comienza un duro ascenso por el Cañón del Tera. Este ascenso se caracteriza porque es un ascenso muy pedregoso, incómodo de correr, con alguna trepada, cruzaremos el río varias veces y puede que nos mojemos los pies unas cuantas. Hay que tomárselo con un poquito de paciencia y los primeros 5 kilómetros hasta la famosa Cueva de San Martín vamos a superar un desnivel de unos 300 metros positivos. A partir de aquí, la zona de arriba, los otros 4 kilómetros que quedan son más llevaderos y se puede correr un poquito mejor. Llegamos a Presa Rota, donde tendremos el segundo avituallamiento y desde allí cogeremos una pista muy, 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 muy corredera durante unos 3 kilómetros y medio. Tomamos un camino a la derecha para cruzar el río Tera y desde allí un sendero ascendente con una pendiente bastante prolongada, bastante constante, que superaremos un desnivel aproximadamente de 400 metros para justo llegar a la Laguna de la Ventosa y desde allí una bajada técnica, cortita pero técnica, nos desembocará en la Laguna de los Peces, donde tendremos el siguiente avituallamiento sólido y líquido. Desde allí afrontaremos durante un kilómetro escaso hasta la presa de la Laguna de los Peces y allí giraremos a la derecha para enfocar el Cañón del Forcadura. Cañón del Forcadura que se caracteriza porque es muy, muy, muy rápido, tiene zonas bastante, bastante técnicas, posiblemente con bastante humedad, rocas, barro, etc. Es muy rápido pero aparte hay que ir bastante concentrado porque aparte iremos bastante cansadillos. Seis kilómetros y medio aproximadamente de descenso en el cual descenderemos un desnivel aproximado de 600 metros. El Cañón del Forcadura nos desemboca en la localidad de Vigo de Sanabria, donde tendremos el último avituallamiento líquido antes de encarar el ascenso hacia el Monasterio de San Martín de Castañeda, en unos 3 kilómetros con un desnivel de 100 positivos. Una vez que lleguemos al Monasterio de San Martín, evidentemente daremos por concluida la Ultra y el Grand Trail Sanabria. ¡Suscríbete al canal!